Y fíjense lo que es el pensamiento conservador actual y su enojo y el nivel intelectual. Ahora, este señor Max Caixa es de los más activos en contra nuestra, creo que tuvo un cargo con Felipe Calderón, que pertenece a mexicanos a favor de la corrupción, de la función pública, sí, del Reforma. Pero miren el nivel del análisis, su profundidad. Una semana normal de un aspirante a tirano, ese soy yo, ¿no? Uno, los obligo a volar del Chaifa, o sea, los estamos obligando a volar a partir o de salir de la terminal del aeropuerto Felipe Ángeles. Tienes el nivel, porque no estamos hablando de un campesino, de un obrero, de un maestro de primaria, de un comerciante, no, no, estamos hablando de alguien que se considera un experto. Dos, los niños se pondrán la vacuna de mi amigo el dictador. ¿Qué significa esto? Los niños mexicanos se pondrán la vacuna de mi amigo el dictador, debe de estarse refiriendo a el presidente de Cuba, Díaz-Canel. Tres, puedo violar el secreto bancario cuando quiera, de esto que hablábamos. Cuatro, inscribo a centroamericanos en el IMSS. O sea, si se hace un análisis de contenido sobre el pensamiento de este señor, es ultraconservador, facho, ¿qué le afecta que trabajadores agrícolas de Guatemala, nuestros hermanos que vienen a trabajar a las fincas cafetaleras de Chiapas, tengan Seguro Social?, hasta en el Antiguo Testamento se establece, no trates mal al forastero, al migrante, trátalo como hermano, pero a lo mejor va el señor al templo, pero olvida la doctrina religiosa de cualquier denominación. La regenta, esta creo yo que es Claudia, es inocente porque yo lo digo, o sea, Andrés Manuel. Este es un prototipo, pero no es el único, ya dije y lo voy a seguir repitiendo. Y yo respeto el derecho a disentir y la pluralidad y la diversidad. Y siempre he dicho que sería muy aburrida la vida si sólo existiese una manera de pensar. estar, estoy en contra del pensamiento único, pero es interesante la polémica, sobre todo para los jóvenes, porque esto predominó durante 36 años, este pensamiento, era el pensamiento dominante. está lloviendo, a ver la segunda, otro… otro…